Así chicos, así, siempre que el mago Richard aparece invisible y volando, sabés que todo se va a ir a la mierda. Acá tenemos el ejército de la Horda, que están todos agrupaditos, y vos dirás ¿por qué están todos agrupaditos? Estuve las últimas dos horas molestando en el anuncios, poniendo cosas raras, como que se escuchan temblores cerca de Orgrimmar o cerca de Ventormenta. Como todos ya sabrán, la fase 2 está por empezar en Tula Wow, faltan unos días nomás. Entonces decidí hacer algo más bien por el lore, más que por eventos, por el lore. Me parece que Blizzard nunca le dio mucha bola al personaje Nefarian, siempre me pareció un personaje bastante cool. Y vamos a hacer que Nefarian sea de verdad el individuo que todos temíamos. ¡Uy, uy, uy! ¡Uy, uy, uy! ¡Uy, uy, uy! ¡Uy, uy, uy! ¡Oh, Dios mío! ¡Esto es épico! ¡Esto es fucking épico! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Mirá eso, man! Vamos a meter uno acá, donde están los healers. ¡Uy, uy, uy! ¡Uy, uy, uy! ¡Uy, uy, uy! Vamos a meter... ¡Ay, ay, ay! Dos metí. ¡Vos, siempre le meto más a la alianza, eh! ¡Ja, ja, ja! Siempre lo... Me mané a los baneados políticos, la concha de su madre. ¡Baneados políticos! ¡Ja, ja, ja! ¡Mirá la alianza, bro! ¡Mirá la alianza! Vamos a meter acá... ...Lord Victor Nefarius. La verdad es que no lo ve a nadie. ¡Ahora, mis soldados! ¡Ataquen con todo! ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! ¡Oh, shit! ¡Vamos a agregar orcos! ¡Vamos a agregar orcos! ¡Los orcos tienen que pelear también! ¡Vamos a agregar guardias... ...de Orgrimmar! ¡Vamos a meter acá un par de soldaditos más! ¡Oh, my God! ¡Oh, my fucking God! ¡Oh, my fucking God, man! ¡Esto es épico! ¡Esto es fucking épico! ¡Mirá la horda, eh! ¡Holy shit! ¡Vamos a meter entonces! ¡Tres dragones! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Horda de mierda! ¡Tanta no pe! ¡Tanta no pe! ¡La puta que los parió! ¡Ahora van a ver! ¡Nos las pelas, mago! Bien. Y ahora ya de paso vamos a Stormwind. Y vamos a poner a Victor Nefarius. ¡Vamos a meterlo adentro de una casa! ¡Vamos a meter a Victor adentro de una puta casa! ¡Ahora sí, mis soldados! ¡Ataquen con todo! ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! Y vamos a meter... ¡Fucking soldados de la alianza! Para que ayuden. ¡Bro, esto es épico, man! ¡Esto es fucking épico! ¡Holy shit! ¡Oh, my God, man! ¡Miren lo que es esto! ¡Miren lo que desaté! ¡Miren lo que se desató, man! ¡Todo porque se viene la fase 2! ¡Miren lo que causaron! ¡Oh, my God! ¡Vamos a spawnear bichos por la ciudad! ¡Así de una! ¡Un pobre tipo leveleando! ¡Un pobre tipo leveleando! ¡Un pobre tipo leveleando, man! ¡Y nosotros poniendo todo esto, boludo! ¡Vamos a meter a Varian parado acá en un coso! ¡Por la alianza! ¡Vamos a poner a Varian acá! ¡Vamos a poner uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Cinco! ¡Es hoy, compañeros! ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! ¡Nunca falta el pollo troll, man! ¡Bro, miren lo que es este destrozo! ¡Qué pasó, pregunta uno! ¿Qué pasó? ¡Acaba de llegar! ¡Está todo hecho mierda, boludo! ¡Vamos a hacer lo mismo acá! ¡Vamos a poner tipo un frente! ¡Un frente de soldados de la horda! ¡Conmigo, compañeros! ¡Vamos a poner que Nefarian diga otra cosa acá! ¡Aplástenlos de una vez! ¡Lord Victor Nefarius! ¡Oh, my fucking God! ¡Oh, my fucking God! ¡Oh, my fucking God! ¡Miren todos los... ¡Todos los grunts! ¡Todos los grunts peleando ahí, boludo! ¡Todos los grunts dándole... ¡Dándole a ese dragón! ¡Oh, my God! ¡Oh, my fucking God! ¡Esto es fucking épico! ¡Pua! ¡Mirá lo que son todos los grunts, boludo! ¡Holy shit! ¡Holy shit! ¡Holy fuck! ¡Vamos a poner que Sourfang grite! ¡Hoy cenaremos dragón! ¡El Sourfang, man! ¡Esto es algo que dirá fucking Sourfang! ¡Fua! ¡Mirá, mirá! ¡Mirá ese druida que poderoso, bro! ¡Agarró el dragón entero! ¡Pah! ¡Los soldados de la Alianza no sobrevivió ninguno, bro! ¡Server Pro Horda! Los de la Horda estaban todos re-op Y los de la Alianza estaban ahí, todos haciendo pija gente ¡Oh, my fucking God! Miren lo que es este rastro de destrozo, bro ¡Los peleteros se van a gozar, la verdad! ¡Los peleteros se van a gozar! ¡No te voy a mentir! ¡Los peleteros se van a gozar! ¡Mirá lo que es esto! ¡Oh, my fucking God, man! ¡Muy bien! Vamos a empezar a limpiar ¡Fua! ¡Socio! ¡Uh! ¡Cayó! ¡Cayó! ¡No tira nada! ¡Y más vale que no tire nada! ¡Hijo de puta! ¿Qué eres, LUT? ¿Qué eres, LUT, hijo de puta? ¡No, no, no! Tú no has visto nada Tú no has visto nada, Brawl Tú no has visto nada, Brawl Hay que limpiar, chicos Después de las fiestas hay que... Alguien tiene que ponerse a limpiar, ¿no? Ventormenta ¡Oh, my God! Ahora hay que venir a Ventormenta Estos, hijo de puta ¡Patéticos! ¡Patéticos! Grita Nefarius Vamos a borrarlo ¡Patéticos! ¡Oh, my God! ¡Revivieron! ¡Otra oleada más! A ver si alguien lo encontró ¿Lo habrán encontrado? No, nadie lo encontró ¡Patéticos! ¡Pah! Casi que no se entiende un sorete, bro Estoy para ponerme a pabunear catapulta de la... ¡Ja, ja, ja! Vamos a poner algo en el announce ¿Qué podemos escribir, chicos? Mientras estos se cagan a trompadas Contra un dragón gigante Que pega a Ayoí ¿Qué podemos escribir? Quizás podemos poner algo como... La invasión de Nefarian no logró tomar la capital Como planeaba Y ahora tendrán que sufrir Las consecuencias de tal agresión ¿Qué mierda es esto? ¿Qué mierda es esto? ¿Qué mierda es esto? No, 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 no Yo no puedo creer Tenemos un munkin en un picnic Mientras hay un... Hay dos munkins No, es uno Hay un munkin parado Arriba un coso bailando Otro tipo gritando sexo Que es un gnomo Con un fucking elefante gigante O sea, esto es... Esto no... Esto es irremediable Esto de acá Esto no se puede permitir Busco novia Doy oro gratis Va a farmear conmigo Y me dice Oni-chan Buenísimo, bro Buenísimo El rey de la alianza Dice estar en estado de shock Y consultará con sus consejeros Para ver cuál es la respuesta apropiada El jefe de guerra de la horda Está re caliente Y dice que no parará Hasta poner la cabeza de Nefarian En una estaca Sí señor, ¿ves? Ahí pones claramente, ¿no? Varian mucho más tipo democrático Mucho más tipo, bueno Estoy en estado de shock Estamos todos bastante movidos Por lo que pasó Voy a consultarlo con mis consejeros Y vamos a ver cuál es la La cosa apropiada Después tenés a Garos Que es tipo La concha de tu vieja Nefarian Te vamos Te vamos a ir a cagar A trompar entre todos Hijo de puta Ahora la horda probablemente Saca el modo invisible Y muéstrate Tú no has visto nada Tú no has visto nada Lo invoqué Apareció Malganis, bro Siguen apareciendo Estos hijos de puta Voy a estar limpiando Hasta mañana Bueno, llegó la hora de limpiar La fase 2 Sale el 30 de abril Sí señor Chupense una buena pija Hijos de puta Chupense una buena pija